Buenos días, vamos a continuar con las jornadas y tengo el honor de presentar al doctor don Miguel Mariscal Arcas, es profesor en el departamento de nutrición y bromatología en la facultad de farmacia de la Universidad de Granada, es doctor en nutrición, empezó sus estudios bases como licenciado en actividad física y deporte y, sobre todo, es un gran especialista en nutrición en el ámbito deportivo, con muchísimas ponencias y libros a sus espaldas y para nosotros es un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. He cogido el inalámbrico porque me voy a bajar. Aquí sentado me muero. Sobre todo, daros las gracias por la invitación a la Universidad Católica, a ti por esta presentación y no puedo dejar de dar las gracias y lo haré siempre que pueda y ojalá pueda seguir haciéndolo, a mi gran amiga y colaboradora Rosario Pastor. Parte del equipo de una persona que, bueno, ya lo habéis conocido, como es Josep Tur, un gran experto en el campo de la nutrición a nivel nacional y a nivel internacional y, bueno, un poco padre científico de muchos de nosotros, entre ellos Charo y yo, me considero parte de este grupo de trabajo, de amigos. Entonces, sobre todo, Charo, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, siempre que haga falta, aquí me tendrá, para lo que necesite. Bien, con vuestro permiso, me voy a levantar. ¿Aquí me veis bien? ¿Sí? Vale. Es que considero que desde aquí la cosa queda como más entre nosotros. Bien, cuando Charo me llamó para plantearme el tema, siempre entramos en el mismo conflicto y es que la nutrición hoy día se está malentendiendo. Mi intención con la nutrición deportiva y, si queréis, me paráis, aunque haya turno de preguntas y si queréis, paramos o, incluso, si queréis, desviamos la charla hacia donde os interese, porque de verdad mi única intención hoy es que de aquí vosotros, que vais a ser expertos en un campo de salud muy específico, el día que os pidan una recomendación, seáis capaces de dar una recomendación consecuente con lo que las bases científicas hoy día nos dicen de la nutrición. Y he dicho mucho en esta frase tan sencilla y es porque nos está costando trabajo y es muy duro reconocer que nos está costando trabajo a los que vivimos y nos dedicamos a este campo, al área de la nutrición y la bromatología, luchar contra algo que no nos imaginábamos que íbamos a tener y es los influencers, los blogueros, la gente que se dedica a hablar de la nutrición, es correcto, es lícito, pero son más creíbles que el resto y nos está costando mucho trabajo romper con todo esto. Entonces, uno de los campos donde más se actúa es la nutrición deportiva y se actúa la nutrición deportiva porque es muy atractivo y porque hay muchos intereses económicos detrás de todo esto. Fijaros que la conferencia, las jornadas de hoy van enfocadas a nutrición y deporte y se ha empezado hablando de hidratación. La hidratación, que es esto, que es lo que nos ha estado hablando Petur, esto que cuesta, esto que cuesta, económicamente hablando. Cuesta, no lo sé, pero no llega ni al euro, imagino, una botellita la primera vez a partir de ahí. Si somos cuidadosos, la guardamos y la rellenamos del grifo. O sea que nos cuesta cero. ¿Cómo voy yo a recomendar algo que cuesta cero si yo lo que quiero es beneficiarme económicamente hablando? Entonces jamás voy a decir que lo importante es la nutrición deportiva del agua. No hay nutrición deportiva si no hay agua. No sirve de nada hablar de nada de la nutrición deportiva si no dejamos claro el concepto del agua. Y no merece la pena subir en el escalón de las cuestiones importantes de la nutrición. Me habéis subido el tono, ¿no? De esto. Ah, me lo he acercado. Es que me estoy escuchando ahora de otra forma. Si no hemos solucionado esto, el 80% de la disminución del rendimiento de un deportista, deportista profesional, no hablo de deporte ocio. Bien, porque esta gente sería la gente físicamente activa. O sea, la gente que la OMS y organismos como la OMS, la FAO, nos dicen que son población general, población físicamente activa. Estos que realizan actividad física a diario, los que hoy consideramos deportistas. Estos son los simplemente sanos. ¿Vale? El resto, esta población de deportistas de élite, sabemos que una disminución del rendimiento predominantemente viene por una mala hidratación. Un grado de deshidratación provoca una disminución directa en el rendimiento del deportista. Un deportista que tiene sensación de sed está deshidratado, tiene un grado de deshidratación. Esa deshidratación que podemos tener nosotros ahora mismo no pasa nada, porque ese cansancio que prácticamente no identificamos lo vamos a solventar hoy a mediodía con una siesta. Y no pasa nada. Sin embargo, un deportista de élite no puede estar cansado, porque la carga de entrenamiento que hay prevista para esta tarde, la absorbe mal y ya empieza, puede empezar con un sobreentrenamiento. Y ya la hemos liado. Por una cuestión tan sencilla como la hidratación. Y la hidratación no es solamente preocupante en el momento del entrenamiento, son las 24 horas. Los expertos de nutrición trabajamos con barra 24 horas. A mí no me sirve de nada que me digan que yo practico un deporte anaeróbico, aláctico, donde mis pruebas son 10 segundos, porque soy velocista. A mí eso me da igual. Tú eres deportista que entrena a diario 3, 4 horas. Si tienes una sesión, dos sesiones, tres sesiones. A mí me preocupan tus 24 horas del día. El peor momento del día para intentar rehidratar a un deportista es justamente en su momento de entrenamiento o competición. Tenemos que intentar llevarlo hidratado durante todo el día para que en ese momento más estresante esa persona se deshidrate lo menos posible. La primera conferencia es sobre esto. Yo me puedo hartar hora y hora de hablar de hidratación. Y no daríamos el paso siguiente. Y me daría igual, porque considero que es lo más importante desde la nutrición. A nivel de rendimiento. No hay rendimiento si no hay hidratación. Y para vosotros no solamente una cuestión de rendimiento, sino una cuestión de prevención de lesiones. En el momento que tenemos un deportista deshidratado, en el momento que tenemos un deportista con sensación de sed, tenemos ese grado de deshidratación, mayor o menor, porque ya son cuestiones de sensaciones, y entonces tendremos a una persona en riesgo de lesión. Mi conferencia se llama Recuperación de lesiones, pero mi profesión es prevención. Si prevenimos la lesión, no tenemos por qué llegar a ella. Entonces, una forma muy inteligente de intentar prevenir lesiones en el deportista es precisamente esto. Pautar muy bien su ingesta hídrica para tenerlo las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, de todos los meses del año, bien hidratado. Porque un deportista de élite entrena, depende de la modalidad deportiva, si nos vamos al fútbol, ahora mismo están deshidratándose todos en alguna isla paradisíaca por ahí. Se ha cortado ya el campeonato de liga, y menos los internacionales, el resto está ya de vacaciones. Pero hay deportes, cualquier deporte olímpico, que sus ciclos, sus macrociclos, son cuatro años donde no tienen parada, donde no tienen parada, no hay vacaciones, son 12 meses del año que están continuamente pensando para y por el entrenamiento. He llegado a tener deportistas olímpicos donde se han planteado si pueden o no pueden tomarse la copita de cava el día de año nuevo con la familia. Hasta ese punto llego un deportista profesional. Y efectivamente tiene una repercusión, porque si me tomo esa copita, el riesgo de deshidratación la tenemos, puedo perder la carga de entrenamiento de esa semana y, por lo tanto, puedo estar fastidiando un microciclo, que puede estar fastidiando un mesociclo, que puede estar fastidiando un macrociclo. Y me puedo estar cargando un año de mi entrenamiento olímpico por una cuestión de un día. Diréis, eso es una bestialidad, sí, pero es que hay una milésima de segundo entre el mejor y el peor. Es una bestialidad. El deporte de alto rendimiento es una bestialidad. Depende del deporte, insisto. Sobre todo esto ocurre con los deportes individuales, donde son ellos contra el crono. En la mayoría de los deportes colectivos muchas veces el error de uno se solventa con el resto. Pero al final tenemos que llegar a este nivel. Bien, llegado a este punto, os voy a decir que os voy a decepcionar, porque no hay una nutrición en la recuperación de lesiones. No la hay desde la nutrición y la bromatología. Los que trabajamos en el campo de la nutrición y la bromatología no entendemos más que la optimización de los recursos para que una persona esté bien alimentada y pueda cubrir sus necesidades. A partir de ahí la nutrición deja de existir. Y todo lo que haya en torno a eso, magia, modas, como lo queráis llamar, o algo que no se llama nutrición. Porque el mundo del dopaje está dentro del deporte. Pero el dopaje no es nutrición. Si yo puedo aumentar mi hipertrofia muscular desde la nutrición no puedo hacer más que optimizar. Porque la hipertrofia llegará a través del entrenamiento. Ahora sí tengo medios de conseguir una hipertrofia mayor, pero ya no son medios legales. Esos medios legales no corresponden a la nutrición. Ya corresponderán a la fisiología, como queráis llamarlo. Sea legal o no sea legal, pero la nutrición se dedica única y exclusivamente a cubrir las necesidades nutricionales que una persona tiene para evitar la aparición de una patología. Punto. Bien. Os he traído ese esquema porque eso justifica un poco lo que os estoy diciendo. Este esquema procede de la OMS. No procede de ningún blog, no procede de ningún influencer, no procede de… Ana Rosa Quintana creo que tampoco habla de esto. Y cuidado, no estoy hablando en tono expectivo contra nada. Simplemente estoy diciendo que la nutrición se mueve en otro campo de difícil acceso a la población. No de difícil, sino no tan sencillo como puede ser hoy día las redes sociales. Bien, pues este esquema lo que justifica es precisamente el trabajo de un experto en nutrición, donde principalmente vamos a tener que identificar los peligros. Bien. Hay una identificación de peligros. Ahora os lo explico. Hay una caracterización de esos peligros y una vez que hemos caracterizado esos peligros, nosotros haremos una evaluación nutricional, una evaluación de la dieta. Y una vez que tenemos hecha esa evaluación de la dieta, caracterizaremos el riesgo. Quiere decir que yo no puedo dar una recomendación a nadie sin conocer antes los peligros y poder identificar el riesgo de ese hábito que está llevando. Yo de aquí no puedo salir y decir, hay que beber más agua. ¿Cómo le voy a decir yo a una persona de aquí que tiene que beber más agua si no sé el agua que bebe? ¿Puede estar provocando una deshidratación por recomendarle a una persona que beba agua? Porque a lo mejor bebe 5 litros de agua al día. Y le digo que tiene que beber más agua y se va a los 10. Y a esa persona la estoy deshidratando por un exceso en la ingesta hídrica. Todos los nutrientes tienen un nivel de ingesta máxima tolerable. Y a partir de ese nivel, todos los nutrientes empiezan a ser tóxicos. Todos. la nutrición ortomolecular, que esto yo sé que vosotros también está muy al día en el mundo de la fisioterapia. Doy clase en el grado de fisioterapia en Granada y os conozco muy de cerca y he trabajado muy de cerca con fisioterapeutas en cuerpos técnicos y mis mejores amigos y gente que os considero. Dentro del equipo multidisciplinar a nivel deportivo, lo comentaba antes con una compañera, un profesor a vuestra, os considero el gurú de la tribu. Sois las personas más importantes para el deportista. Porque al final sois los que se van a fundamentar ellos. Sois los amigos. Sois los que trabajáis a diario con ellos y los que tenéis más horas al día en sus vidas. Entonces sois personas muy importantes a la hora de la tomar decisiones del deportista. Bien, pues esa nutrición ortomolecular, que ahora se viene hablando de ella, al final lo que hace es trabajar sobre niveles muy elevados de ingestas de nutrientes. Y precisamente es una de nuestras luchas mayores hoy día. Poder evitar la ingesta masiva de nutrientes, porque este es un problema patológico. A principios del siglo XX empezamos a trabajar la nutrición desde un ámbito científico. Y empezamos a ver todas las patologías que habían asociadas a la carencia de nutrientes. Esto lo trabajamos y sabíamos qué enfermedad provoca la carencia de vitamina C. Sabíamos qué enfermedad provoca la carencia de calcio. Bien, y hemos conseguido evitar gran parte de todas las patologías asociadas a la carencia. Mediados del siglo XX ya no tenemos problemas de carencia. Ahora empiezan los problemas del exceso. Bien, nuestras enfermedades hoy día, nutricionalmente hablando, no son carenciales. Son del exceso de todos los nutrientes. Bien, y donde antes hablábamos de recomendación nutricional, a día de hoy estamos empezando a hablar de UL. No sé si conocéis este concepto. El upper level, nivel de ingesta máxima tolerable. Aquel nivel de ingesta a partir del cual todos los nutrientes empiezan a ser tóxicos. Principio toxicológico. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? A la industria no le interesa que le digamos a la población tienes que comer menos. Porque si yo le digo a la población tienes que comer menos y principalmente tienes que tomar de esto, a la industria la matamos. Porque la industria deja de vender. Entonces a la industria lo que le interesa, se me sigue escuchando, a la industria lo que le interesa es que a la población le sigamos diciendo tienes que comer mucho, tienes que comer mucho. La vitamina A es espectacular. Es muy buena para la vista. ¿Bien? Si yo tomando más vitamina A de la cuenta, mejorar a mi vista, más allá de donde genéticamente estoy dispuesto a ver, yo podría atravesar las paredes con la... ¿Ahora? ¿Sí? Mejor. Bien, si esto fuera así, yo cogería la vitamina A, empezaría a tomar vitamina A hasta que como Superman atravesara con la vista a las paredes. Si efectivamente la ingesta masiva de proteína conllevara un aumento muscular, ¿para qué voy al gimnasio? Me hincho de proteína que ya mi músculo crecerá. El riesgo de exceso de vitamina A es elevadísimo. Es una vitamina liposoluble y hay toxicidad hepática a poco que nos descuidemos. El riesgo del exceso en ingesta proteica lo tenemos todos ahora mismo. Todos. Todos estamos llevando una ingesta masiva de proteína. ¿Bien? Es uno de los motivos por los que hoy día estamos engordando, por ese exceso en la ingesta de proteína. Y la elevada ingesta de proteína va a traer un problema tóxico. Tóxico que no es agudo, tóxico que no llega dentro de 20 años, con problemas renales, con cualquier tipo de patología asociada a la ingesta elevada de proteína. ¿Bien? Al final, este es el trabajo que nosotros intentamos hacer. ¿Cómo desmitificar? ¿Cómo darle a entender a la población que no una elevada ingesta de un nutriente va a conllevar un beneficio mayor del que podría llevar? Y entonces llegamos al problema que tenemos hoy día, como os decía. Donde esas patologías asociadas al exceso en la ingesta de nutrientes, que principalmente es obesidad. Antes no había obesidad, porque antes teníamos, estábamos en un estado carencial. Ahora hay obesidad porque tenemos exceso en la ingesta de, es multifactorial, pero en definitiva un exceso en la ingesta de energía. O sea, un exceso en la ingesta de alimento, porque nos gusta comer y comemos demasiado, engordamos. Patologías asociadas al exceso en la ingesta de nutrientes. Tenemos enfermedades como la diabetes, exceso en la ingesta de, ¿bien? Tenemos patologías como la hipercolesterolemia, exceso en la ingesta de, tenemos patologías como la hipertensión, exceso en la ingesta de, ¿bien? Y todas estas enfermedades las padecemos o las padeceremos, riesgo de, ¿bien? Pero el que estemos en riesgo de, no significa que yo hoy, sin ser hipertenso, deje de tomar sal, porque yo necesito tomar sal. El día que sea hipertenso, tendré que modificar mi dieta, pero hasta entonces mi ingesta de sal será la que, la que se me recomiende, porque no tengo ninguna patología asociada a esto. Es donde nos están metiendo hoy día, que nos están diciendo, usted no deje de comer porque yo tengo que vender, usted lo que tiene que hacer es gastar más para no engordar. Y entonces nos han dicho que nos vayamos todos al gimnasio, porque como yo como mucho, lo que tengo es que gastar mucho, ¿bien? Y ahora tenemos una patología más, que es la patología del siglo XXI. Todas las patologías, y de esto imagino que vosotros es de lo que más hablaréis en vuestra carrera, todas las patologías asociadas al exceso de ejercicio. Problemas articulares, problemas cardiovasculares, problemas musculares, por ese exceso que estamos teniendo de ejercicio, porque nos están diciendo que nos movamos mucho porque si no engordamos. Cuando lo que nos tenían que decir es, muévete lo justo para no estresar, para ser físicamente activo, y cómelo justo para no estresar y ser nutricionalmente saludable. Pero nos están llevando a esa sociedad de extremos a todos los niveles. Si yo tengo claro esto, y yo sé que un deportista va a tener unas necesidades similares a las de población general, pero aumentadas por su gasto energético, es cuando hablaré de los objetivos o los puntos más importantes que deberemos de trabajar con ellos. Principalmente, como os decía, va a ser la hidratación. Punto importante, después de tener corregida la hidratación, va a ser el balance. El balance nos viene a hablar de la ingesta y el gasto. O sea, si yo gasto X porque soy deportista de alto rendimiento, tengo que ingerir X, no X por 2. No porque yo sea futbolista y vaya a jugar a fútbol, parece que me voy a la guerra y me tomo tres pollos, porque esto no sirve de nada. El exceso en la ingesta de nutrientes nos va a cansar. Tenemos que comer tal y como necesitamos. Y esto es muy complejo. Y aquí sí incidiría yo en la recuperación de lesión, porque un deportista lesionado lo primero que hace es disminuir su gasto energético, lo va a disminuir. Esto o lo adaptamos o vamos a tener a un deportista en riesgo de sobrepeso o acúmulo graso. Ya lo hemos matado. No sé si se recuperará de la lesión o no, pero sí estamos provocando un problema grave en el deportista, que es el sobrepeso. Entonces, deberemos balancear a la baja. Tenemos que saber que esa persona va a empezar a ingerir o va a empezar a necesitar lo que necesita población general y, por lo tanto, donde antes comía dos platos de arroz, ahora va a tener que comer uno. Y esto lo tenemos que concienciar en ello. El equilibrio nutricional, que es uno de los problemas más grandes que estamos encontrando hoy día en la población y que es otra de las modas que actualmente nos cuesta trabajo romper. Es el tanto por ciento de energía derivado de cada uno de los macronutrientes. Cuánta energía de la que yo he balanceado y como tengo que comer en forma de hidrato de carbono, cuánta energía tengo que comer en forma de proteína y cuánta energía tengo que comer en forma de grasa. Cuidado que no he dicho cuánto hidrato de carbono tengo que comer, cuánta proteína tengo que comer o cuánta grasa tengo que comer. He dicho cuánta energía en forma de cada uno de nuestros macronutrientes tengo que comer. Porque una cosa es el valor absoluto y otra cosa el valor porcentual. Yo estoy hablando de valores porcentuales. Mínimo, el 55% de la energía que ingerimos a diario tiene que ser en forma de hidrato de carbono. Y la FAO, y esto me encanta decirlo porque empiezo a ver caras raras cuando digo esto, la FAO hoy día nos viene recomendando que el 70-75% de la energía tiene que ser en forma de hidrato de carbono. 70-75. Y cuidado, que no lo dice ningún blog, que lo dice la FAO. 70-75. Ese nutriente que hoy día entendemos como enemigo número uno de la población, el hidrato de carbono, es precisamente uno de los problemas grandes que estamos encontrando en la población por bajas ingestas. Uno de los grandes problemas que estamos encontrando en la dieta del deportista, por bajas ingestas. El tanto por ciento de energía derivada de la ingesta de proteínas tiene que ser en torno al 10-15%. Y me voy al 15% en casos muy particulares de embarazadas y de niños en edad de crecimiento. O sea, de toda aquella población sana que está creciendo, que está creando tejido. Y un deportista que hipertrofia, por suerte o por desgracia, mejor más por suerte que por desgracia, no crea tejido, hipertrofia su tejido. Entonces, la justificación de una ingesta elevada de proteínas para la hipertrofia no tiene sentido. Desde el lado de crecimiento. Otra cosa es que estemos creciendo. Ya os digo, si soy lactante, si soy embarazada, si soy niño en crecimiento, llevaré ese tanto por ciento hasta el 15. Si no, me quedaré entre el 10 y el 12%. Si me da tiempo, explicaré muchas de las cosas que tienen que estar pasando ahora por la cabeza porque estáis diciendo eso es mentira. Un deportista necesita más proteína. Bien, pues el que esté pensando eso, acierta. Pero ahora os explico por qué. Quedaros con el concepto que os he dicho ahora mismo y es que no podemos aumentar el perfil calórico por encima de ese 15%. Y una persona, población sana general, una vez que ha terminado de crecer, entre el 10 y el 12%, nunca más. El resto va a ser en forma de grasa, 30-35%. 30-35%. 30% para población general y 35% para los españoles, que nos consideran los locos de la nutrición allá por Europa. Y es porque tenemos un alimento estrella, del que no ha hablado Pep, que es el aceite de oliva. Gracias a la ingesta de aceite de oliva, o sea, gracias a que nuestra grasa principal, a que uno de nuestros alimentos fundamentales es el aceite de oliva, nosotros podemos llevar ese tanto por ciento hasta un 5% más allá. Bien. No porque sea mejor, sino porque ese perfil lipídico hace que tengamos una ingesta muy elevada en grasas monoinsaturadas y, por lo tanto, una alta ingesta en grasas no va a conllevar patologías asociadas a la ingesta elevada de grasas saturadas o de grasas poliinsaturadas, como pueden ser problemas cardiovasculares. En nuestro caso, podemos comer mucha grasa porque no vamos a tener estos problemas. Un alemán, no le pongáis una dieta con el 35% de la energía en forma de grasa, porque su grasa principal es saturada, procede de grasas animales. Entonces, no puede ingerir tanto. Un español va a poder aumentar esto, ya os digo, por la elevada ingesta en aceite de oliva. De acuerdo. Esto lo paso porque es de hidratación y lo ha dejado muy clarito Pep. Y con esto, esta pirámide está extraída del Instituto Australiano de Nutrición, quizá ahora mismo uno de los que van a la cabeza en cuanto a nutrición deportiva y ello fundamenta la nutrición del deportista en una base que al final no hace poco atractivo a la gente que trabajamos en nutrición deportiva y es que al final el atleta va a tener, en resumen lo que viene a decir, es que el atleta tiene que tener unos hábitos correctos de vida, unos hábitos correctos nutricionales. Si yo no tengo bien alimentado al deportista, el resto no sirve de nada. Yo no puedo plantear una suplementación, yo no puedo plantear una ayuda ergogénica si yo no he solventado todos los problemas a nivel nutricional que hay. Si yo no sé cómo se hidrata, si yo no sé cómo come, si yo no sé si cubre su necesidad de nutrientes, yo no tengo por qué hablar de complementación, de suplementación y mucho menos de la posibilidad de una ayuda ergogénica porque de nada va a servir una suplementación con creatina si tengo a mi deportista deshidratado. Esto es muy importante que lo entendáis. La base de la alimentación del deportista consecuentemente va a ser la misma base que la de población general, en nuestro caso dieta mediterránea. Y la base de la dieta mediterránea, que todos creo que podríamos hablar de ella, ¿cuál es la base de la dieta mediterránea? Y todos diríamos el aceite, los cereales, el pan. Pues gracias a Dios desde hace unos años ya esta no es la base de la dieta mediterránea y por fin hemos llegado a darle a entender a la gente cuál es la base de nuestra dieta. Cuando hablo de esto me entran ganas de que parece que fumo cosas raras o algo de esto, porque saltamos al mundo de la nutrición humana y es que la nutrición humana no es nutrición animal, es alimentación. Y el concepto placer es lo que diferencia la alimentación de la nutrición. Una persona no puede estar bien nutrida si no está bien alimentada y una persona no puede estar bien alimentada si no es feliz en esa alimentación. O sea, si no tiene un aspecto placentero. Cuando trabajamos la malnutrición a nivel epidemiológico, la primera pregunta que hacemos a la población es si come solo. Nos da igual lo que coma. Come solo porque el riesgo de malnutrición por no disfrutar es mucho mayor que el nutriente en sí que estás comiendo. Si esto no fuera así, la NASA habría inventado ya el pienso perfecto para cada uno de nosotros y no habría problemas nutricionales. Si esto no fuera así, no serviría de nada los colores, los sabores, los olores. No serviría de nada todo esto. Si esto no fuera así, yo podría poner un cacharrito morado en el suelo y vosotros agacháis y coméis como un perro, cuidado, sin aspectos despectivos, soy amante de los animales, pero no seríamos capaces de hacer esto. No nos estaríamos alimentando. Por eso la base de la dieta mediterránea a día de hoy y gracias a Dios es esto, la sociabilización, el entorno. O sea, precisamente lo que nos caracteriza a la cultura mediterránea es que nosotros paramos todas las actividades del día, nos sentamos y disfrutamos. ¿De qué? De lo que sea, pero en compañía y conversando. Da igual. ¿Qué hay en nuestras mesas? Esos alimentos fundamentales. Pan y vino. Y el resto. Me da igual. Que ya tengo mis alimentos fundamentales y ya tengo lo fundamental de mi dieta. Que es ese entorno. ¿Bien? Insisto, esto suena un poco a este tío. Este tío está ganando tiempo para no sé qué. Es lo más importante de la nutrición humana. De verdad. Es lo más importante de la nutrición humana. Si lo llevamos a un aspecto de deportista de alto rendimiento, esta gente vive necesitada de precisamente eso. Si me preguntáis cómo puedo recuperar la lesión de un deportista, me da igual lo que le deis de comer. Intentad crear un entorno agradable porque esa persona va a tener posibilidad, nutricionalmente hablando, de una mejor recuperación. ¿Bien? Porque somos personas, insisto, no somos animales. Y nuestras necesidades nutricionales parten de una correcta alimentación, o sea, del placer. ¿Bien? Después, obviamente, ya tendremos, subiremos en la pirámide, tendremos nuestras necesidades en cereales, predominantemente, frecuentemente, la ingesta de aceite. Fijaros cómo el agua ha llegado a estar en la segunda parte, en el escalafón de la pirámide, como parte más importante, incluso por encima del cereal, por encima del aceite de oliva. ¿Bien? Sociabilización e hidratación. Y a partir de ahí hablamos. Ahí tenéis un ejemplo de cómo podemos llegar visualmente a darle a entender a un deportista cómo tiene que comer, cómo tiene que distribuir su comida. Este menú, y hace un poco, va un poco en la relación en la que os comentaba, de ese placer, de esa necesidad del deportista de sentirse persona. ¿Bien? Esto es lo menos placentero que hay. Pero esto es lo que está en los manuales. Y ahora os explico. Esta es la dieta previa a partido, de un equipo de primera división. Esto es lo que se está haciendo en España a nivel de primera división. O sea, gente que podría pedir lo que quisiera. El hotel de cinco estrellas donde levanto el teléfono y digo, quiero esto. Me lo dan. Da igual. No hay un no, porque siempre hay maceros que no me puedan dar. Eso es así. Entonces, la dieta prepartido, la dieta que se hace previa a partido, es esta. Pasta blanca, pechuga de pollo. ¿Bien? Y entonces diríamos, claro, esta es la dieta precompetitiva. Es la mejor forma de tener nutrido al deportista previo a una competición. Mentira. Es la forma menos agresiva de evitar problemas gastrointestinales previo a algo tan importante y estresante como una competición. Donde, además, no me lo van a dar en mi casa, sino en un hotel en el que yo no conozco ni al director, ni al jefe de cocina, ni al pinche, ni a quien me pone los cubiertos. No tengo ni idea. ¿Bien? Entonces, lo que intento es poner la dieta menos elaborada posible para precisamente evitar esto. Si en los manuales de nutrición vosotros veis esto de que la nutrición precompetición contiene ser esto. Pasta blanca y pechuga de pollo porque los hidratos de carbono, porque las proteínas. Yo consigo hidratos de carbono donde queráis. Consigo proteínas donde queráis. Da igual. Esta dieta lo que está evitando precisamente es un problema mayor. Y es que a mí me llega un futbolista y se tenga que ir del campo porque se vaya. Patas abajo. ¿Vale? Esa es la dieta precompetitiva. E insisto, el motivo principal por la que es, es esto. La pechuga de pollo es la peor forma de dar proteína al ser humano. La calidad proteica del pollo es bajísima. El valor biológico del pollo a nivel proteico es bajísimo. ¿Bien? No sirve de nada prácticamente la proteína del pollo a no ser que la complementemos de alguna forma. Pero una proteína, no estoy diciendo que el pollo sea poco proteico. El pollo es muy proteico. O sea, el pollo es fuente de proteína. Pero de un valor biológico muy bajo que al ser humano le hace resintetizar poca proteína. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenéis ese ejemplo de ese menú donde lo que intentamos y estas fotos se les ponía a los jugadores en el comedor para que ellos medianamente entendieran cómo montar sus platos. Porque si saben que el pollo es bueno, al final lo que hacen es comer mucho pollo y dejan la pasta. Porque si saben que el atún tiene mucha proteína y engorda poco, mentira, pero eso es lo que han escuchado, pues entonces mi ensalada me la hago de atún con algo. ¿Bien? Cuando el beneficio va a estar en una pequeña cantidad de atún dentro de un plato grande de vegetales, donde el beneficio va a estar en una cantidad menor de pollo dentro de un plato grande de hidratos de carbono. ¿Bien? En este caso, hidratos de carbono procedentes del arroz e hidratos de carbono procedentes de la habichuela, en este caso. ¿Bien? De forma visual natural, podemos medianamente equilibrar la dieta de ese sujeto. Y aquí es donde ya, una vez que sabemos el balance energético, una vez que sabemos cuál es la distribución, es donde entramos a nuestra necesidad. Y para conocer la necesidad, yo sigo hablando y me paráis cuando me tengáis que parar, ¿eh? Cuando hablamos de la necesidad nutricional es muy importante que entendáis la diferencia entre necesidad nutricional y requerimiento nutricional. Necesidad nutricional es la cantidad de un nutriente que yo necesito para evitar la aparición de una patología. Repito, necesidad nutricional es la cantidad de un nutriente que yo necesito para evitar la aparición de una patología. Esa es mi necesidad. Y tengo una necesidad nutricional de cada uno y de todos los nutrientes. ¿Bien? Salto al concepto de requerimiento nutricional y me dice que requerimiento nutricional es la cantidad de un nutriente que yo necesito ingerir para evitar la aparición de una patología. ¿Dónde está la diferencia entre necesidad y requerimiento? Es la diferencia entre una máquina perfecta y una máquina que no es eficiente al 100%. ¿Cuánto tengo que ingerir? O sea, requerimiento nutricional, ¿cuánto a nivel exógeno tengo que dar para tener a nivel endógeno necesidad nutricional lo que yo necesito? ¿Bien? Porque no voy a digerir, no voy a absorber el 100% de lo que ingiero. Necesitaré ingerir X más 2 para tener mi necesidad cubierta de X. ¿Bien? Ese es el requerimiento y la necesidad nutricional. Necesidad, un concepto endógeno, requerimiento, un concepto exógeno. Al final, entre la necesidad y el requerimiento, vamos a tener el valor de ingesta nutricional. Y aquí es donde llega el problema más grave y es el que a mí me gustaría que os quedara claro hoy. Para romper con conceptos como la dieta ortomolecular o para romper con conceptos como la ingesta masiva de nutrientes para evitar o para recuperar una lesión. Cuando yo doy ese valor de recomendación derivado de mi necesidad y derivado de mis requerimientos, cuando doy ese valor de recomendación, que lo hay para todos los nutrientes, ese valor de recomendación es aquel que cubriría, y hablo de una cuestión epidemiológica, aquel que cubriría al 95-97% de la población. O sea, si yo escogiera a todos vosotros, hago una curva normal, mi curva de Gauss, mi curva normal, mi media, mi desviación, ¿bien? El valor de requerimiento, el valor de ingesta recomendada sería el del extremo. O sea, insisto, si yo hago mi curva normal nada más que con nosotros, la ingesta recomendada, ¿alguien mide aquí dos metros? 1,95, 1,90, ¿bien? Ahí tenemos al extremo de nuestra población. Por altura, él sería la persona que más energía necesitara. La altura es una de las variables principales a la hora de estimar la necesidad energética. Él sería la persona que más necesitara. O sea, yo daría el valor suyo. Y entonces me diría ahí al resto, hostia, me ha engañado. No, no, yo lo que me he cubierto me he curado en salud. Yo doy ese valor porque de esa forma os tengo a todos cubiertos, en exceso, sí, pero evito la aparición de una patología. Prefiero eso a no dar el valor central y tener a media población, todos vosotros, enfermos. Ya, pero es que tengo a estos… ¿Puedo decir tacos aquí? Tengo a estos de puta madre. Ya, pero es que a todos estos los tengo enfermos. Entonces, ¿qué hago? Ingesta recomendada. Aquel valor que cubre el 95% de la población. Imaginaros que termina el seminario, que termina la jornada y el restaurado nos subvenciona una sudadera, ¿bien? Ropa. Para que irnos esta noche todos de fiesta. Y me dice, Miguel, tú que eres el de la recomendación, dinos qué talla encargamos, porque solamente puedo encargar una talla, ¿bien? Quiero que vayan todos vestidos a la fiesta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Pido una S para todos, iban las chicas supermonas y los chicos en pelota, o pido una XXL para que todos vayan vestidos y a mí no me… yo no salgan los periódicos. Aunque el 80% de vosotros vayáis hecho unos fantoches. Me da igual. Mi objetivo es que vayáis vestidos a la fiesta. ¿Bien? XXL. Objetivo cumplido. Todos vayáis vestidos. Si pido una S, tú montas el show en la fiesta. Ese es el concepto de ingesta recomendada. ¿Cuál es el valor? Aquel que cubriría el 95-97% de la población. Ingesta recomendada. Pero es que ahora resulta que esa ingesta recomendada que nosotros malentendemos e intentamos que toda la población la cumpla, o sea, si yo hago cumplir a todos con esto, os tengo a diario en exceso, porque nadie de vosotros necesita lo de él. Pero, sin embargo, como soy un purista de la nutrición, quiero cubrir mi necesidad. ¡Pum! Y me meto una ingesta masiva de un nutriente. Pero es que ahora me dicen que la dieta es ortomolecular o que tengo que recuperar y entonces necesito más vitamina D. Pero si yo no he hecho el esquema que he puesto al principio de la OMS donde yo he evaluado el riesgo, yo no sé la vitamina D que tú estás comiendo, que tú estás ingiriendo. Si parto de la base que cubres tu recomendación de vitamina D, o sea, que estás en valores de D. Recomendación quiere decir que ya vas en exceso. Si aparte yo te doy una ingesta de vitamina D, es cuando llegamos al valor de UL. O sea, está siendo tóxico ese nutriente para mí porque lo estoy ingiriendo por encima de aquellos valores que yo sería capaz de metabolizar de alguna forma. De alguna forma. ¿Bien? Y en esos valores es lo que estamos gran parte de nosotros hoy día. Desde la nutrición ya no trabajamos la recomendación porque entendemos que ya cubrimos la necesidad. No por inteligencia nutricional, sino por exceso en la ingesta. ¿Bien? Una vez que sabemos que cubrimos nuestra necesidad, lo que tenemos que decirle a la población baja que ahora las patologías que tiene son las derivadas de esto, de sobrepasar los niveles de ingesta máxima tolerable. Yo no puedo decirle a una persona que se está recuperando que tome un suplemento de calcio si a lo mejor está ingiriendo masivamente calcio a través de la dieta. ¿Bien? Porque me lo cargo por partida doble. No es que el calcio me han dicho que es muy bueno para la osificación. Cuidado. Que es que el calcio en exceso puede estar captando otro mineral que nos puede estar provocando una anemia por nosotros ir buscando esa osificación en este caso. ¿Bien? Y hablo de calcio como puedo hablar de vitamina D, como puedo hablar de vitamina C, como puedo hablar de vitamina A, como puedo hablar de cualquier mineral derivado de o ingesta proteica porque claro, me he roto, tengo que recuperar el músculo y aparte, como el proceso catabólico está acelerado porque claro, no entreno, bla, 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 entonces tengo que tomar más porque la sarcopenia me está llegando entonces y me estoy hinchando de tomar proteína que lo que me está haciendo es desviar a una ruta metabólica donde acumulo grasa o donde tengo que eliminar. ¿Con qué? Sobre todo con agua. Me estoy deshidratando por una ingesta elevada en proteína, por ejemplo, y no la estoy llevando a donde yo quería llevarla, que era a la regeneración muscular, porque más allá de lo que yo pueda resintetizar, no voy a resintetizar por mucha proteína que yo le dé al organismo. Ese es el problema que hoy día estamos teniendo y ese problema lo agravamos, como decíamos, con esa suplementación y esa complementación nutricional que vive el deportista a diario en torno a ella. Yo soy deportista y como soy deportista soy extraterrestre y como vosotros lo que hacéis comer, pues yo tengo que hacer algo más. Me tengo que suplementar, me tengo que complementar. La complementación nutricional todavía, todavía tiene su razón de ser, porque trabaja con niveles de ingestas recomendadas. La suplementación nutricional trabaja con valores elevadísimos de cada uno de los nutrientes. Sería la diferencia entre un, que os puedo decir como complemento nutricional, un meritene, lo conocéis, el suplemento proteico de meritene, por ejemplo, sería un complemento nutricional a la diferencia entre un suplemento tipo multivitamínico, donde tengo valores muy elevados de vitamina. Al final lo que tenemos que llegar es a entender que no por ingerir más cantidad de alimentos vamos a recuperar mejor esa situación. Tenemos que optimizar y muchas veces la recuperación lo que tenemos que optimizar a la baja. Tenemos que comer menos, porque estamos gastando menos y estamos necesitando menos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un minuto. Bien, concluyo con esto. En colaboración con la EPSAT, estamos trabajando este concepto con la Agencia Española de Seguridad para la Salud del Deportista. Ellos principalmente… Soy granaino e intento hablar rápido, pero es que me cuesta trabajo, porque los granainos hablamos muy lento. La EPSAT trabaja principalmente con dopaje, pero se ha dado cuenta que desde la salud no solamente hay que trabajar los aspectos ilegales, sino que el deportista está en riesgo de salud por esa ingesta masiva en nutrientes, que no es dopaje, pero sí los tenemos en riesgo de salud. Y esta ha sido una publicación de hace una semana de la EPSAT, donde lo principal que nos está diciendo es lo que os estoy contando. Os tengo que decir que lo engañé al señor que publica todos los años el listado de sustancias dopantes. Coincidí con él en Infarma, en Barcelona, y lo convencí de esto en unas conferencias que compartimos los dos, que lo principal en el deportista es eso, unas pautas en la ingesta. No podemos tener de una forma saludable a un deportista si no tenemos su necesidad cubierta tanto a la baja como a la alza. Y es más peligroso trabajar en valores de UL, trabajar en valores de ingesta masiva intolerable, que trabajar en valores de recomendación nutricional. Tenemos un riesgo de toxicidad muy elevado. Todo esto me lo tengo que saltar ya porque quiero llegar a alguna conclusión con algún ejemplo real, y con eso ya termino, de lo que viene ocurriendo hoy día en el deporte de alto rendimiento. Y es que, por ejemplo, es olímpica, deporte de invierno, donde, y no come mal, pero su perfil calórico viene estando en torno al 45% en la ingesta de hidrato de carbono, 33% de grasa y 22% de la proteína. Este es el problema principal que encontramos en el deportista. Pasamos casi todo el 20% de la ingesta de energía en forma de proteínas, ¿bien? Y estamos hablando de un deportista olímpico. Y este caso lo trasladamos a cualquier deporte olímpico y es un copia y pega. Es un copia y pega. Son copia y pega, nos vayamos a la modalidad olímpica a la que nos vayamos. ¿Bien? Este ejemplo me encantaría ponerlo, pero no me da tiempo. Bien, con eso al final, lo que os quiero un poco dejar claro hoy y que lo entendáis es esto, y es que la nutrición trabaja hasta ahí. Nosotros podemos solamente optimizar esa necesidad. Una vez que la necesidad está cubierta, la nutrición da un paso atrás y su trabajo está hecho. Ya no hay más. Pero el trabajo para optimizar eso es tan difícil de alcanzar que no tiene sentido hablar de todas estas sustancias y todas estas modas que venimos hablando porque nos está faltando el trabajo realmente del experto en nutrición, que es ese, que es el optimizar los recursos. Pero insisto, si alguien de vosotros alcanza esto y llega a tener un deportista en este tipo de ingesta y en esta necesidad cubierta, se acabó. Ya el experto en nutrición no tiene más razón de ser. Ya ha optimizado. Ya no hay más. Ya no podemos hacer más que lo que genéticamente una persona está dispuesta a hacer, a recuperar o a lo que sea. Bueno, pues muchas gracias. Espero haber aportado mi granito de arena. Gracias. 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 Bueno, yo en primer lugar, desde la enhorabuena por la ponencia. Como siempre, tu comunicación en Nutrición Deportiva resulta súper interesante y nos queda a todos con ganas de más. Y además, como tú hablas poco, pues tal. Bueno, en primer lugar, quería resaltar algo que has dicho súper importante y es el concepto de comer en familia. Me parece algo no importante para deportistas, sino para la población en general y principalmente para niños, porque resaltar que estamos perdiendo esa costumbre, que hoy día la comida de cada día es cada uno con nuestro móvil o atendiendo al televisor y hemos perdido esto incluso. Esto está catalogado como ambiente obesogénico en la población infantil. Y luego quería hacerte una pregunta sobre post-entrenamiento, el combinar hidratos de carbono con proteína en proporción 3-1. Alterar. Combinar, o sea, después justo del entrenamiento, ¿sería óptimo dar a tu deportista un alimento de manera que la proporción de hidratos de carbono, no solo sean hidratos de carbono, sino con una pequeña proporción proteica para recuperar mejor la pérdida muscular? Sí. Quizá primero sería importante dejar claro que no solamente sería esa ingesta post-competición, sino que la ingesta post-competición va a ser la ingesta posterior a cualquier sesión de entrenamiento. Porque esto viene muy clasificado en los manuales hasta hoy día y entonces solamente nos preocupamos de la dieta previa al día de la competición, la competición en la que te juegas tu sueldo y la dieta post-competición después de haberte jugado tu sueldo. Realmente se refiere a la dieta previa a entrenamiento, entrenamiento y post-entrenamiento, aunque el objetivo de ese entrenamiento ese día sea competición, pero al final, como os decía antes, desde la nutrición trabajamos barra 24 horas y nos da igual que el objetivo sea competir, que el objetivo sea entrenar, que nuestro pensamiento es en la necesidad nutricional. Una vez que hemos terminado de entrenar, lo que debemos es dar alimento inmediatamente, en cualquier forma. Y esto lo comentábamos ayer y es curioso, y lo voy a decir, me voy a arriesgar a decirlo, porque he sido criticado con esto, pero me preguntan muchas veces sobre qué alimento debemos ingerir después de la competición. Y es tan importante ingerir cualquier alimento después de competir que hasta sería capaz de recomendar un donut. Si es lo único que tenemos. O sea, es mejor el beneficio que aporta un alimento tan malo como un donut justo después de entrenar, antes que no dar nada. El perjuicio derivado de no dar alimento después de competir es peor que el beneficio que podemos tener de un alimento tan malo como puede ser este. Una vez que esto lo tenemos claro y sabemos que tenemos que ingerir justo después de entrenar, es cuando podemos intentar ver qué alimento sería el más adecuado. Mi recomendación siempre es que cualquier ingesta sea equilibrada, equilibrada, porque si equilibramos cada una de nuestras ingestas, nuestra dieta diaria va a estar equilibrada. Entonces, sería una ingesta baja en energía, o sea, que no fuera muy copiosa, pero que cumpliera con el equilibrio nutricional. Mínimo el 50% de la energía en forma de hidrato de carbono, 10-12% de proteína y grasa. Porque al final esta es la forma en la que nosotros vamos a poder digerir, absorber y utilizar de la mejor forma posible esos nutrientes. Y si damos proteína solamente vamos a tener problemas digestivos, problemas de absorción y problemas sobre todo de utilización. Porque este es uno de los mayores problemas que se trabaja en la malnutrición y es el desbalance energético proteico. Si yo doy solamente proteína o predominantemente proteína, ante una necesidad prioritaria en energía, aunque también la tengo en proteína, pero principalmente la voy a tener en energía y solamente doy proteína, la proteína la voy a desviar hacia la obtención o la recuperación energética antes que la resíntesis proteica. Al final, lo que te das cuenta es que siempre cada una de las ingestas tienen que ser lo más equilibradas posible. Bocadillo de jamón. Post-entrenamiento. Post-entrenamiento. Y no una barrita energética aún. Esto puede ser pues como el donut. Como no me he podido hacer un bocadillo de jamón, oye, pues en la taquilla tengo una barrita energética. Vale, pues mira, tómatela hoy. Porque es mejor eso que no haberte tomado nada. Pero si tú tienes tiempo de hacerte un bocadillo de jamón y ponértelo en la taquilla y al terminar el entrenamiento tu bocadillo de jamón, es lo mejor. Bueno, el alimento. Nada. A ver, yo quería preguntarte por… dentro de que el 55% de alimentación tiene que ser hidrato de carbono, para una persona que se dedica a la competición, ¿el índice glucémico es importante? Es importantísimo. Pero fíjate más que el índice glucémico es la carga glucémica. Porque el índice glucémico al final es un valor de laboratorio que no nos sirve. Nos sirve la carga glucémica. Y la carga glucémica también va a estar alterada por la ingesta de alimentos. Yo puedo tener un valor de carga glucémica de un alimento que si lo he mezclado con otro, la carga final va a ser diferente. Desde luego, es un error trabajar desde el aspecto de la ingesta, o sea, perdona, desde el índice glucémico. Este valor, el índice glucémico, a ti lo que te está diciendo es la comparación entre la ingesta de 50 gramos de glucosa comparado con la ingesta de 50 gramos de hidrato de carbono de un alimento. Bien. Pongo siempre este ejemplo para entender un poco lo que es la ingesta glucémica. ¿Cuál es la ingesta glucémica, perdona, la ingesta glucémica, el índice glucémico de la carne de ternera? El índice glucémico, en principio todos entenderíamos que es muy bajo. ¿Cuál es el hidrato de carbono de la ternera? También va a depender de cómo haya muerto la ternera. Pero, en principio, algo de glucógeno va a tener. Si yo cojo 50 gramos de glucógeno de ternera y lo comparo con 50 gramos de glucosa, el índice glucémico de la ternera es altísimo. Es altísimo. Ahora, ¿cuánta ternera yo necesito? Y estamos en el territorio de las terneras. ¿Cuánta ternera yo necesito para obtener 50 gramos de glucógeno de ternera? Cuando a lo mejor no sé qué puede tener una ternera acumulada en forma de glucógeno, ya no hepático, sino muscular. Pues igual necesito comerme una ternera entera para tener 50 gramos de glucógeno de ternera. Y ahí es donde llega el aspecto de la carga glucémica. Entonces, el valor de índice glucémico no nos sirve. Aquí nos sirve la carga glucémica. Y, efectivamente, vemos que ante la ingesta de ternera el pico de glucosa es muy bajo, porque prácticamente no lo hay. Lo que tenemos que intentar, en definitiva, es que el deportista viva con niveles constantes, barra 24 horas. Vuelvo a repetirte, da igual. A mí me da igual el entrenamiento. A mí lo que me importa es que esa persona, a 24 horas del día, tenga unos niveles de glucosa muy estables. Porque esos picos, a la alza o a la baja, son enemigos del rendimiento. ¿Bien? Son enemigos del rendimiento. Ya depende tu estrategia nutricional para conseguir que esa persona mantenga esos niveles de glucosa estables. Vale. ¿Bien? Y, a ver, cambiando, no es un tema deportivo, pero una embarazada que empieza a tener una diabetes gestacional, digamos, que el principio de la diabetes gestacional es una intolerancia a los hidratos de carbono. Bueno. Sí, perdón. Vamos, lo que yo tengo entendido, que a lo mejor es de otra manera. Entonces, ¿ese hidrato de carbono, cómo darlo? ¿Con alimentos que tengan poca carga glucémica? Claro. Aquí ya nos metemos en la nutrición clínica. Que igual, si quieres comentar algo, Charo. Sí, yo creo que tiene una diabetes gestacional que tenga diabetes gestacional no significa que tenga intolerancia a los hidratos de carbono, ¿vale? No, no tiene por qué. Esa diabetes gestacional es consecuencia de unos niveles elevados de glucosa en sangre, por su mala alimentación o por su… No tiene por qué ser diabetes intolerancia, ¿vale? No, claro. No digo que una diabetes gestacional se produzca… Por una intolerancia. Por una intolerancia. Sí, que el momento de la diabetes gestacional no está pasando en un medio de acuerdo con la diabetes. La diabetes se generaba por un momento de intolerancia a los hidratos de carbono que no podía ir a su… La diabetes en sí son niveles elevados de glucemia en sangre, bien por su estado de gestación y, en definitiva, en la mayor parte de las situaciones, por una mala alimentación, por una ingesta de azúcares rápido excesiva. No tiene por qué haber necesariamente una intolerancia a esos hidratos de carbono. Si queréis lo podemos hablar o te puedo proporcionar más documentación quizás en un momento que tengamos más tiempo. Y no sé cuál era la pregunta. Sí, sí, no. Estoy de acuerdo. Sí. Igual es un tema para hablarlo porque es muy complejo eso. Vamos a hablar más detenidamente del tema de intolerancia a la glucosa, diabetes, etcétera, si te parece. ¿Se me oye? Lo primero, darle la enhorabuena por la conferencia a Miguel. Y, bueno, un par de preguntas, Miguel. Me ha quedado muy claro que tenemos una sociedad con ingesta de máximos. ¿Con? ¿Perdona? Tenemos una sociedad con ingesta de máximos. Un poquito de silencio porque si no, aquí arriba no se oye. Por favor. ¿Se me oye ahora? Sí. Que, bueno, creo que me ha quedado claro a mí y al resto de acuerdo de alumnado que tenemos una sociedad con ingesta de máximos. Y muy vinculado al ámbito deportivo, una ingesta a nivel proteico. Mi pregunta va un poquito más desde la salud. Es decir, me imagino que el resto de la población también tenemos un exceso de ingesta de proteína. De ahí de acuerdo al término de dietas hiperproteicas, ¿no? Y lo que me gustaría es que nos explicaras qué riesgos a nivel de salud hay en ese exceso de máximo consumo de proteínas y cómo afecta el sistema musculoesquelético por ser fisioterapeuta en este caso. Claro. Mira, quizá dentro de que, como he dicho antes, es multifactorial el problema del sobrepeso y la obesidad, si venimos trabajando como una de las hipótesis fuertes de ese sobrepeso y esa obesidad, la elevada ingesta proteica que tenemos. Y es porque al final la proteína tiene un aporte energético similar al del hidrato de carbono. Bueno, la energía que nos aporta es igual. Si yo ingiero proteína por encima de mi ingesta energética en forma de hidrato de carbono, como he dicho antes, yo desviaré la obtención de energía a través de rutas metabólicas alternativas donde los aminoácidos los utilizaré como obtención de energía. Son rutas metabólicas muy costosas a nivel energético y muy costosas a nivel de desechos tóxicos. Ya desde la salud ya entendemos que la obtención de energía principalmente tiene que venir de la ingesta de hidrato de carbono. Pero esto no lo queremos escuchar hoy día porque sería la forma más eficiente de obtener energía. Y nosotros lo que queremos es ser torpes, metabólicamente hablando, para poder seguir comiendo mucho. De ahí es de donde viene ese asentamiento de las dietas hiperproteicas. Porque efectivamente una dieta hiperproteica en principio te hace gastar más por ese estrés metabólico añadido que tienes en la obtención de algo que obtendría de forma muy sencilla a través de los hidratos de carbono. Si yo desvío esa obtención de energía a través de una ingesta muy elevada de proteína, estoy evitando una resíntesis proteica muscular que la necesito. Si hablamos de una persona que ya ha terminado el crecimiento, o sea, si hablamos de deportista o de una persona físicamente activa. Mi necesidad proteica va a ser la propia de la resíntesis proteica de mi ruptura de tejido, de mi utilización de aminoácidos, lo que sea. Lo que sí tenemos que tener claro es que para yo poder utilizar un aminoácido, primero he necesitado resintetizarlo. Yo no puedo utilizar un aminoácido de forma libre porque se lo he dado de forma exógena. Voy a necesitar una resíntesis proteica para posteriormente un catabolismo y una utilización de aminoácidos. Esto a nivel muscular o a cualquier nivel de actuación de aminoácidos. Ahora bien, si yo tengo cubierta esa necesidad, pero no he cubierto mi necesidad en hidratos de carbono, mi organismo va a entender que principalmente, como lo que necesita es energía, se la estoy dando a través de ese alimento, ese alimento va a ser fuente de obtención de energía. Y entonces voy a bloquear o voy a entorpecer esa resíntesis proteica, que a nivel muscular es para lo que está preparada la proteína principalmente. Si te vas a los principios de la nutrición, donde nos están diciendo que el 10, el 12% de la energía tiene que ser en forma de proteína, suena muy romántico, pero me gusta dar el concepto de que la proteína es como el perfume de la nutrición. Porque ya la hemos liado, ya apestamos. Necesitamos una ingesta constante porque esa necesidad es continuada, nuestro anabolismo-catabolismo es continuado, entonces vamos a necesitar esa resíntesis continuada, pero en esa cantidad, porque ya hemos dejado de crecer, en esa cantidad. Y una vez que la tenemos en esa cantidad, el resto jugamos con los hidratos de carbono y con la grasa, porque las proteínas tienen un mundo aparte, que si lo tenemos cubierto, se ha acabado. A partir de ahí, esto lo he dejado un poco de lado, y sí, aprovechando que me has preguntado si me gustaría comentarlo. Al final, un deportista de élite, un deportista que tiene un gasto energético más elevado, va a necesitar más proteínas, sí. Y esa necesidad proteica se va a cubrir con el aumento de la ingesta energética. Porque si yo soy sedentario e ingiero o necesito ingerir 1.500 kilocalorías, el 10% de 1.500 kilocalorías en valor absoluto, pues son ¿cuántos gramos de proteína? ¿20 gramos? Muy pocos gramos de proteína. Ahora bien, si yo soy deportista de alto rendimiento y me voy a valores reales, que yo he llegado a medir, no pongo nombres, pero campeona olímpica de natación, récord en mariposas, entrenando en el CAR de Sierra Nevada, donde las necesidades energéticas están aumentadas un 10% sobre los valores a nivel del mar. 5 sesiones de entrenamiento ese día, a las 6 de la mañana, a las 12, a las 2, a las 6 y a las 8, gimnasio. Las 4 anteriores en piscina. Se va a una necesidad energética de 10.000 kilocalorías. Ese día, 10.000 kilocalorías. Si yo le doy el 10% en proteína a esas 10.000 kilocalorías, en valor absoluto estoy dando muchísima proteína. Pero no he alterado el perfil. Lo que estoy haciendo es dar más de comer. Ahora, si yo altero el perfil y aparte de dar 10.000 kilocalorías, me voy al 25% de la energía en forma de proteína, a esa mujer lo que estoy haciendo es desviar toda esa ingesta proteica hacia la necesidad energética. La tengo cansada por una ingesta elevada de proteína. Es la diferencia entre el valor relativo y el valor absoluto. Al final, lo importante es cubrir mi necesidad con ese 10% e intentar que sea proteína de alto valor biológico. O sea, proteína donde haya una gran cantidad de aminoácidos esenciales y evitemos el aminoácido limitante. No sé si tenemos tiempo. Bueno, gracias, Miguel. Tenemos tiempo, pero bueno, a lo mejor puede ser para Charo también. Has comentado que la nutrición, el principio fundamental es la optimización del nutriente. Y una vez que está eso, nos retiramos. Yo quería simplemente que nos comentaras términos como inmunonutrición o nutrigenómica, que en el ámbito de día de hoy no se centran solamente en la optimización del nutriente, sino que van un pasito más allá a nivel clínico. Y a lo mejor la pregunta también… Intentan ir un pasito más allá. Tampoco me quiero meter mucho en ello porque no lo trabajo, ni en mi campo. Pero lo poco que lo he tocado y lo poco que me han permitido acceder es todavía un… Son hipótesis de trabajo. Todavía no hay nada claro en torno a esto. Lo que sí hay claro es… Bueno, te lo digo fuera, porque están grabando, ¿no? Luego te comento algo al respecto. Pero, en definitiva, son hipótesis de trabajo actualmente. Si me permites, Miguel, un momento. La nutrigenómica quizás nos dé las respuestas en un futuro a muchas preguntas, que lo voy a tocar yo luego en la ponencia. Pero todavía, como bien ha dicho Miguel, estamos en pañales. Son simplemente líneas de investigación… Pseudociencia. Que no podemos trasladar a la población ahora mismo. No podemos trasladar a la población un consejo de que se haga un test nutrigenómico, que ya lo tenemos disponible en las farmacias. Sí, porque no sabemos. Pero todavía tenemos mucho camino por recorrer. Sí, sí. Y todavía hay mucho camino de investigación que recorrer. ¿Qué va a pasar mañana? La nutrición, ya lo hablábamos Miguel y yo ayer, es una ciencia muy nueva, ¿verdad? Sí. Y ayer estábamos diciendo que no se podían comer sardinas. Y hoy estamos aconsejando… Aparte, no es una ciencia exacta, la nutrición. Entonces, nos movemos mucho en el campo de la epidemiología. Bueno, pues como ya no hay más preguntas, damos por finalizada esta mesa y damos de nuevo las gracias a Miguel. Gracias. 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 Gracias.